hola muy buenas jugones y jugonas de la radio mundial de la vida y el amor aquí veloider va a cruzar la puertecita donde nos habíamos encontrado un fulano muy serio y muy cabrón y vamos a ver si esta vez nos hacemos con él porque en el vídeo anterior ya sabemos ah Oh. What's up? Oh. 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 ¿Qué tal? Vamos a entrar, tío. Parece que hay un camino. Hey, Jack. Ahora, ¿cómo vamos a ir? La mujer de la Husa en la radio de Monarch parece que no puede llegar a la squadra de la gatehouse. ¿Recuerdas los soldados que mencioné para hacer las cosas que haces? Sí. Aparentemente, están intentando decir hola de nuevo, con un grudge. Así que ahí está. En cuanto a algún tipo de cronon-particle-harvesting operación, no sé lo que significa, pero estoy mirando en ello. Tengo que seguirlo. Vale. 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 Hola, ¿no? A ver, tengo que conseguir cruzar hacia el otro. ¿Joyce just took out Gatehouse Squad and you still don't have eyes on him? What do they pay you for over there, huh? Charlie, just tell me where he is. Come here, please. Charlie, where else be more than a... Perfecto, de Charlie Wincott para Martín Hatche. Como la peli, muy buena, por cierto. Señor Hatche, he estado vigilando los servicios de correo de la empresa y he encontrado algo interesante. Creo que le gustaría saber que su chico favorito ha estado fisgoneando un poco últimamente. Abajo, adjunto su correo. Para Beth Wilder de Liam Burke. Beth, estoy empezando a sospechar de lo que está pasando. Tengo una coronazonada de que sientes lo mismo. Me han dado un montón de libertad para ir y venir en mi cargo, pero con muy pocos permisos. La mayoría de los miembros del equipo saben algo que yo no. Y no es que quieran compartir mucho. La operación de mañana es más que solo una simple misión de recuperación. Hay fechas y horas marcadas con acontecimientos detallados. Les espera que sucedan. He visto gráficas marcadas con fractura 4, 15 AM. Son demasiados detalles para un plan. Es como si ya estuviera todo trazado. ¿Cómo? Va a ocurrir algo gordo. Puedo sentirlo. Me dijeron que nuestra directriz es proteger nuestro mundo de los peligros que esperan más adelante. Si es así, entonces, ¿por qué tengo el precipitamiento de que algo se acerca? ¿Y de que no estamos haciendo absolutamente nada para impedirlo? Y si todos saben esto, entonces, ¿por qué cojones nadie hace nada? No puedo quedarme sentado y ver si hay alguna posibilidad de que todo esto pueda poner a Emily en peligro. Necesito saber más. El nene no va a responder a mi mensaje. Guad, eso. Espero que tú seas un abierto. Liam. Bueno, eso es él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hijo de puta! ¡Que no te veo! Bailemos el tío ¡Bueno! ¡Joder! ¡Cuántos polis! ¿Ya? ¡Gracias! Estoy fijando mil cosas, ¿eh? Porque no he cogido nada en este rollo y se lo que a las hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué voy a llevar aquí mucho? ¡Gracias! ¡Gracias! Alicante ¿Qué es lo que hace? ¿La cosa que sacaron de la universidad? ¿Esta operación? Todo está conectado a la CFR. ¿Qué es lo que hace Paul? Hacemos esto. Nosotros corren que no hay actualidad no hay actualidad ¿Lo met usó? Bah, por favor,prende Marion,asar Doctor y Policy, Carlos settled en un servicio 2,1,3,3,4,3,3,4,3,3,4,3 y, MTH, ¡Gracias! 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 ¡Joder, no te he visto, hijo de puta! Cronon levels will lower to a point that renders Ground Zero obsolete in the near future. I'm queuing up the presentation to make sure everybody remembers the essentials before we proceed. Hello, I'm Dr. Sofia Amaral. Enemy spotted! It's all over us! Enemy spotted! Enemy spotted! Typical computer en el caso de background seed Vailemos el Bebop... Ah... Voremos el Bebop... What about the Hola Sofía Amaral, tengo ahí... ¿Qué es esto? ¿Cómo? Una bala para destruirlos, ¿cuánto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora estamos inventando... Ahora estamos inventando... This yellow zone in its dense Tramontas de la zona para harvesting The Ground Zero perimeter itself is never to be entered Under any condition We refer to this area of the red zone Where the zone of the zone It shifts without warning Make it enter Ground Zero We know that the factory Is here at the Ocean 8th, 2016 We hypothesize that from this point forward Cronon levels in Ground Zero Will slowly deplete Until time anomalies will occur For this reason All harvesting necessary for sustained use Of the CFR must be completed Before the actual runs its course For more information Please refer to your employee manual Thank you for your time For more information For more information For more information ¡Venga! No clear exit down here. May have to head upward. There's got to be something I can use to get up there. There's got to be something I can use to get up there. Oh, not your average elevator. Alguna cosita que me hayan dejado a mi de regalito. No, no. Jack, I found documents here about some kind of private gala Marnak is hosting tonight. Tonight? After everything that's happened? It has something to do with their future plans. Serene's delivering a speech and the guest list has everybody from monarch higher ups to big shot scientists to the mayor of Riverport? Which raises the question, why now? I don't know, but I'm going to find out. I'm going to go there. I'm going to go there. Here we go. Here we go. Listo, para el nene, ¿no? Listo, creo que estamos más cerca, creo. Ahora, ¿de dónde es el cerdo? Ok, parece que el tráiler tiene poder ahora. Ok, parece que el tráiler tiene poder ahora. Ok, ahora el remolque ha dejado de funcionar. Ahora, no quiero estar demasiado en ti fuera de la puerta, pero aquí es la última en la tragedia de la Universidad de Riverport. Los autoridades están buscando a Jack Joyce. Pero es su propio hermano de William Joyce, William Joyce, está dentro de la caja. No hay nada que conoce a Joyce, pero... Tengo el tráiler que levantamos de la carro de William Joyce. Llegó los contenidos en el tráiler. ¿Quieres pasarme? No, Serene quiere ver el primero. Hasta luego, las manos. ¡Hands off! ...Joyce's current whereabouts are unknown. Paul's men had taken the briefcase from Will's car, dumped the contents on the table. The Will had said he needed something from his briefcase to stop the fracture. Wasn't much there, but his phone and a key to the Bradbury swimming pool. Not the most obvious clues. Jack, it's Beth. Monarch just got footage of your lady friend sniffing around some confidential Monarch files. Kind of a big no-no around here. Amy, I gotta go back for her. No. No. I'll pick her up. Where are you? I'm on my way to Paul, the dry docks. Serene's not the priority. I'm getting you out of there. I'll meet you at the dry docks. Channel 1 is the Monarch frequency. Use it to keep ahead of them. And Jack? Don't do anything stupid. Ah, thanks for the vote of confidence. The Bruce Livingstone, supongo, para Sofia Amaral... Frank Kike y los demás. Softar Amaral. No hemos hablado mucho. Pero, soy uno de los hombres del Escuadrón Segador de Serene. Trabajar con toda esta tecnología del tiempo, supongo que vosotros lo llamáis tecnología de Cronon, ¿no? Me inspiró, realmente, para empezar a escribir un guión. Tiene muchos términos científicos. Y me gustaría que un científico lo revisara y me dijera que tiene sentido. ¿Podría echarle un vistazo? Gracias. Ahí va la primera mitad. Amy, are you okay there? Shit. Bruce Savage está en su despacho. Bruce es atractivo sexualmente. Como yo. Alguien llama a su puerta. Y Bruce la abre. Es una mujer científica. Parece una bibliotecaria con gafas. Pero, en realidad, es una científica. ¿Te das cuenta? Tiene una bata de laboratorio. Mujer científica. Ayúdame. Bruce. Bueno. Mujer científica. Cogete cuchillo. Unas personas malas quieren robarlo. Es muy importante. Bruce. Vale. Woman. Mujer científica. ¿Cómo te llamas, guapo? Ay, Bruce. Yo soy Bruce. Ay, Bruce. Tenemos toda la mano. Muñeca. Mujer y la mujer científica. ¿Eh? Bruce y la mujer científica. Dan un apretón de manos. Mujer científica. Wow. Casi me parten la mano. Con ese apretón, guapetón. Definitivamente eres un tío duro. Oye, qué puto guión es este. Eh, esto parece 48 millones de sombras de Grey. Está impresionada por la fuerza de Bruce. Porque claro, es esa. Observa sus grandes bíceps. Como si fueran pollas. Digo, perdón. Como si fueran unos deliciosos trozos de jamón. Pero no quiere comérselos. Como si fueran... Perdón. Es científica. Toma el cuchillo. La mujer científica le entrega el cuchillo a Bruce. Parece un cuchillo normal. Pero también parece una máquina del tiempo. Porque es un cuchillo. Y una máquina del tiempo a la vez. Porque Bruce no sabe todavía. Pero unos matones rompen la ventana. Le disparan a la mujer. La científica muere. Quiere morir todo el mundo. Esto parece una película de Peter Jackson. Y la científica dice. Vengame. Pero ya muerta. Tanto ya muerta. Entonces el otro dice. Venga, vale. Pues vale. Y Bruce patea a los matones. Con sus piernas como podio. A patadas. En nada. Están muertos. Bruce. Parece que no tengo mal apoyo. Digo. Patas. Muchachos. Es probable que el público empiece a reírse en este punto. Así que Bruce. Saca. Digo. Espera más o menos. Unos 5 segundos. A que todo el mundo. Checarme. Para poder sacar. Ah no. Seguir con sus líneas. Bruce. ¿Qué tiene especial esta polla? Digo. Este cuchillo. Bruce clava la polla en la silla. Bruce clava la polla en su silla. Esto había que decirlo. La silla desaparece. Va. Pongámonos serios. La silla ha desaparecido. Claro. Se ha llevado un pollazo. Bruce mira una imagen que tiene en la pared. Es una gran foto de 1932. Con un montón de gente. De 1932. En ella. La silla de Bruce está en la foto. Bruce. Interesante. Olla viajó en el tiempo. A 1932. Cuando la clavé. Cuando la clavé. El cuchillo. Vale. Poder. Cuando clavó este cuchillo. Las cosas viajan en el tiempo. Eh. Eso explica. Porque este cuchillo parece un cuchillo. El tiempo. Porque. Es. Dos cosas. El amigo tonto de Bruce. Que lo dice como si tuviera alguno listo. Que vive al otro lado del pasillo. Eh. Vive al otro lado del pasillo. Entra en la habitación. Empieza con algo en el suelo. Y su nombre es. Es lobo. Y no es tan gordo como suena su nombre. Es lobo. Oh sí. Vaya polla tienes Bruce. Digo. Esta es la frase característica de es lobo. Y la dice de una manera muy graciosa. Mujer científica. La mujer científica solo fingía estar muerta. Pues claro. Va a morir. Veniendo a Bruce ahí. ¿Te has casado Bruce? Eh. No. Solo con mi trabajo. Nena. Eh. Mujer científica. Esto parece atractivo. Eso me parece atractivo. Pero también respetable. Y besa a Bruce en la mejilla. Y mi mejilla dice el gordo. Esta es una frase característica del gordo. De la que dice otra manera. Es una verdadera forma graciosa. Bruce espera dos segundos. Mientras mi público deja de reírse. Para empezar a decir. Espera. Esos eran labios de hombre. No de mujer. Bruce le arranca la peluca a la mujer. En realidad es el jefe. Paul Marine. Paul Marine es un idiota. Mi jefe. ¿Pero por qué? Te iba a enseñar la Paul. Digo. Marine Paul. Quería que mataras a otras personas. Porque querían matarme. Sabía que eras un tipo duro. Y que podías matarlo fácilmente. Pero no respeto empleado. ¿Por qué te doy trabajo de mierda? Incluso sabiendo que llevas en mi compañía. Más tiempo de lo que demás. Nadie no tiene un tío inteligente. Pero claro. Aunque es bien. Porque mi novia te encuentra atractivo sexualmente. Por la puta polla que tiene. Bruce. Vale. Bruce dice. Yo entiendo eso. Entiendo. Devuélveme el cuchillo del tiempo. Chasquear sus dedos. El marino. Y 73 matones. Rodean a Bruce. Que me podrían haber sido 40. Que ya le hubieran rodeado. Para rodear a un tío. Pero no. Son 73. Entonces. Paul Marine. Dice. No puedes matar a 73 tío. Bíndete. O sea. Para haberte traído 40. 73. Porque ya no puedes con ellos. Claro. Y entonces Bruce dice. No tengo tiempo para esto. Bruce. Se apuñala con el cuchillo del tiempo. Aparece. Bruce. Y su polla. Es lobo. Viajó en el tiempo con el cuchillo del tiempo. Bruce abrió la puerta. Ahora está en. Ahora está más musculoso. Aún. Vamos. Aquí saco la de. Memoria de Grey. Esta como es. Las sombras. Con el guion. Claro. Ahora lo entiendo. Eres aún más atractivo sexualmente. Tío. Pero ¿cómo es posible? Entonces Bruce dice. Es mi po. Le clavé el cuchillo. Yo mismo. Y viajé al pasado. Ahí entré. Entrené. A mi po. Digo. Todo tipo de artes marciales. Para volverme más fuerte. También. A te explosivo. Pues digo. A las botas. Todos en el pasado. Así. Que cuando pulse el detonador. Todos vosotros exploraréis. Oh sí. Oh. Oh sí. Bruce. Me alegra tener acciones en la compañía. ¿Por qué? Porque el negocio. Está explotando. Bruce pulsa el detonador. Los 73. Y repito. 73 matones. Explotan como huevos. Que están debajo de la. Digo. En el microondas. Paul Marín. No explota. Paul Marín. Por fortuna. Tené mi detector de metales. Esta mañana. Encontré los explosivos. Así que cambié mis botas. Por las de alguien. Dime Slobo. Digo gordo. ¿De quién son las botas? Que hayas puestas. Y Slobo dice. No. Ni explota. Mi mejor amigo. Pagarás por esto. Y Paul dice. No me clavarás de esa. Digo. Ese cuchillo del tiempo. Y Bruce dice. ¿Por qué no? Y el otro dice. Porque en realidad. Yo soy tú del futuro. Y entonces Bruce dice. Me estoy dando por culo a mí mismo. No tiene sentido. Y el marino dice. Si lo tiene. Recuerda. Que la polla del tiempo. También es una máquina del tiempo. Soy tú yo del futuro. Pero me has metido el nabo a mí mismo con el cuchillo del tiempo. Esta es una joyada. Gratuita señores. Entonces. Y Bruce dice. Pero no parecemos lo mismo aquí. Porque claro. Esto. Qué película. ¿Quién dirige esto? Y Paul Marín dice. Eso es una buena cuestión. ¿Quién dirige esta película? Y me alegra que me lo hayas mencionado. Porque primero. Viajé 700 años. Nada más. Hacia el futuro. A un tiempo en el que los humanos creían. Tecnología que me han necesitado. De las cirugías. De la polla. Cambiaban por completo el rostro. Y el cuerpo de las personas. Y cuando digo el cuerpo. Entra la polla también. Me hice esta cirugía. Para que no me reconocieras. Pero en realidad. Soy. Tú disfrazado. Subnormal. Puede demostrarlo. Porque sé muchas cosas sobre ti. Dice. ¿Cómo qué? Para empezar. Esa polla no la tenías tú antes. Te la pusiste en el futuro. Tienes una marca de nacimiento en el tobillo izquierdo. ¿Tengo una marca de nacimiento en mi tobillo izquierdo? Pregunta. Eso va a creerte. Deberías porque. Aunque tenga un cuerpo nuevo. Conserve esta marca de nacimiento en mi huevo. Para. Cuando hiciera. Mi verdad. En el futuro. Te lo voy a enseñar. ¿El qué? El huevo. No. Para. Sí. Te lo voy a enseñar. Paul se levanta la pierna. De los pantalones. Saca. Lo que viene siendo. Marca. Vale. En su lugar hay una funda. Para la pistola. ¿Qué te creías? No. Una funda para la pistola. No te flipes. Ahí para tanto. Y Paul. Saca el arma. Y apunta a Bruce. Y le dice. Ahora ya. Así que. El que escribe esto. Se está enterando en nivel de lo que escribe. He metido. Todo este rato. No para mentir. Soy realmente tu yo. Tú. Tú eres tú. Y yo no soy yo. Tú y tú. Tú sí. Y he dicho todo esto para poder coger a mi arma. Coger. Espero que algún argentino esté viendo esto. Me voy a coger mi propio arma. Y el otro dice. Eres. Concha de tu madre. Joder. La gran puta. Güey. Estás en México. Y total. Que en el futuro también fundí el cuchillo del tiempo. Y lo convertí en balas. Y las balas se encuentran ahora mismo en el arma. Lo que significa que te puedo disparar y hacer un agujero en el culo. Para que veas en el tiempo a la vez. Por fin te sacaré de mi camino para poder casarte. Casarme. Más tarde con mi novia Sofín. Antes de que puedas decirle que me has dado por el culo. Y eres una mierda de persona por eso. No sabía que ibas a casarte. Si no te hubiera dado por el culo. Oiga. Lo sé. Novia Sofín. Hice una invitación para. Porque oye tío. Es tío. Ay. Porque te admira. Y cree que eres atractivo. Pero describí la invitación. Y luego me le mentí. Y le dije que te había entregado para el culo. Digo el trabajo. Pero ahora. Estoy aquí para darle una invitación diferente a tu fútbol. Paul Marine le dispara a Bruce. Bruce salta delante de Bruce. No. ¿Qué? ¿Quién escribe esto? Acaba el punto guión ya. Ya voy. El globo no está muerto en realidad. Salta frente a las balas. Y recibe varios disparos. Ahora sí que está muriendo. Dice. Joder. Me voy a andar por el culo. Y ahora me tengo que morir. Y el otro dice. Vale. Y entonces Bruce. Que va a atacar al propio yo. Pero con menos polla. Dice. Coño. Ha desaparecido. Bruce no está. Pues está muriendo en el suelo. Cubierto de sangre. Tu cuerpo está rojo. Como un perrito caliente. Cubierto de ketchup. Uy. Un perrito caliente. Esto. Esto es visual. Perrito caliente. Cubierto de ketchup. Sexo puro. Y el gordo dice. Debes. Detener la boda. Eres un tipo mejor. Y obviamente más atractivo que Paul. Debías estar. Digo. Saliendo con su novia. Sofín. Y el globo muere. Solo por decir eso. Que te calles. Y Bruce se sienta. Junto al globo. Durante un momento. Porque claro. Mucha gente. Ahí. Llegando. Llegas hasta punto. Al final. Pues se pone en pie. Y dice. Parece que después de todo. Te voy a dar. Digo. A la boda. Voy a ir a la boda. Entonces tiene el cuchillo. Y dice. Oye. Alguien tiene que cortar el pastel. Y cortar el pastel. Significa que va a matar a Paul. El público. Va a entender. Es una forma en la que dice el actor. Es un momento intenso. Se pone unas gafas oscuras. Y dice. A que saco la polla. Esto es un guionazo tío. Esto hay que hacerlo. Esto hay que dárselo al orden. No se como se llama la productora de porno esta. Pero que se lo den a una. Ya. Otra movida. De Martin Estel. El negro de perdidos. A para Clarice. O Gawa. Nada cambia. Seguimos adelante. El problema de la universidad fue un contratiempo. Pero podemos usar las complicaciones a nuestro favor. Paul está concentrado en la fase 3 del plan. Se pregunta si hay traidores dentro de Monards. Pero estoy seguro de que no sabe dónde buscarlos. Se asegura de culpar a alguien más. Págalas se realizará esta noche. Ahí es cuando daremos el próximo paso. Encárgate de los preparativos. Asegúrate de que el laboratorio del doctor. Kim. Está listo para la detonación. Me aseguraré de que Paul. Esté lo suficientemente distraído. Como para no. Eh. Cuestionar nuestra participación. Vale. Para Martin. De Clarice. Pasas a seguir. La operación de la universidad. Ha atraído más atención. De la que esperábamos. ¿Qué impacto tiene esto en el avance de nuestros planes? Me preocupa que Paul Seren esté prestando más atención a nuestras emociones. Tal vez deberíamos retrasar nuestro movimiento. Que las cosas se calmen. Bien. Yo. Después de esto. Vamos a dejar aquí el vídeo. Y. Seguimos en el siguiente. Porque después de haber leído el video. Yo me voy a meter en internet. A entrar en una página esa. Uy. Digo. A grabar otro vídeo. Adiós. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.